La exposición es de un artista de la costa Y aquí traen un módulo, encuentran la reseña con textos del curador Miguel González Que es el curador del museo Gracias por ver el video 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 Esta exposición ¿Qué es el video Gracias por ver 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 el video ¿Por qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video